Este es el primero de una serie de vídeos donde voy a mostrar las posibilidades de Runway ML, que es una herramienta de edición de vídeo, como podía ser Adobe Premiere o Final Cut o Movie Maker o DaVinci o alguno similar, pero con la novedad de que incorpora ciertas técnicas de Machine Learning o de guía generativa para realizar alguna de las tareas que esos otros editores de vídeo ya realizan. Lo primero que vamos a hacer es ir a la página web de Runway ML, darnos de alta y logarnos. Una vez estamos dentro, el editor de vídeo es un editor de vídeo en la nube, eso quiere decir que todos los clips de vídeo vamos a tener que subirlos y que una vez generemos el resultado lo vamos a exportar y lo vamos a descargar. Esto es un handicap, esto es un problema porque los vídeos son grandes, estamos trabajando en la nube, dependemos de nuestro ancho de banda y esto comparado con un editor de vídeo que está ejecutándose en local, pues es un problema. Y además, como editor de vídeo, tampoco es un supereditor de vídeo, pero tiene esas tres o cuatro herramientas que pueden ser muy interesantes. Yo previamente lo que he hecho es subir algunos clips de vídeo. Si vamos a la sección esta de Assets, aquí aparecen los clips de vídeo que tengo subidos y los clips de vídeo que he generado, que básicamente son tres clips de vídeo que hemos sacado de Pexels, de una web que tiene contenidos de clip de vídeo con Creative Commons 0. Y lo que vamos a hacer es irnos al editor de vídeo, vamos a ir a la sección de proyectos. Una de las limitaciones de la cuenta gratuita es que solo me deja trabajar con tres proyectos y que me da una serie de créditos porque veréis que hay algunas herramientas que podemos usarlas tantas veces como queramos, pero hay otras, las más complejas o las más interesantes que gastan créditos. Entonces, al tener una cuenta gratuita, pues tenemos un límite de créditos que tenemos que ir recargando si queremos usarla. Las tres herramientas que vamos a ver ahora son herramientas que cualquier editor de vídeo ya hacen, pero este editor de vídeo las hace con esas inteligencias generativas que hacen que sea un poco más fácil de usar. Veamos, la primera prueba que vamos a hacer es un tracking. Vamos a cargar un vídeo donde aparece mucha gente en un paso de cebra y entonces lo que le vamos a pedir es que nos haga un motion tracking. Estas tres herramientas de las que os hablaba son estas tres de aquí, el green skinning, el inpainting y el motion tracking. Como podéis ver, es un editor de vídeo como cualquier otro. Tenemos la sección de content donde tenemos el contenido con el que vamos a trabajar. Abajo tenemos un timeline para poner pistas de audio y de vídeo y podemos cortar y cambiar los keyframes y las animaciones como en cualquier editor de vídeo. Y a la parte de la derecha tenemos las propiedades, posición, tamaño, rotación, alineación y después efectos y animaciones de ese clip de vídeo que acabamos de poner. También el tema de controlar el volumen del audio y el fade in y el fade out. No me permite hacer muchas virguerías como otros editores de vídeo, pero sí que está lo justo, lo necesario para hacer esa edición de vídeo. Entonces vamos a ver esas tres herramientas que son las que me interesan. En primer lugar, el motion tracking. Entonces hago un clic en motion tracking, me aparece el clip de vídeo aquí. Entonces yo me pide que le marque qué es lo que quiero seguir. Entonces voy a marcar la cara de esta señora. Ha habido unos segundos, no sé si os habéis percatado, que el machine learning ha trabajado y ya me ha hecho el tracking. Apresto y él me ha hecho el seguimiento de la cara de esa señora. Hay en algún punto que lo mismo tengo que editarlo. Por ejemplo, aquí, por ejemplo, podría, donde se ha ido, pues puedo volver a marcarle, ¿no? Porque fijaos que se va la cara, entonces él pierde un poco el foco, ¿no? Podría volvérselo a marcar, pero ya lo tengo. Bueno, pues una vez que he hecho el tracking, hago un down tracking, entonces ya me aparece la misma pista que tenía, pero con una línea de tracking, que es esta de aquí, ¿vale? Entonces yo ahora después, pues por ejemplo, vamos a hacerle, puedo hacerle aparecer una imagen, una foto, con un png, con el fondo transparente, o un texto, o un cuadrado sólido, o lo que sea, ¿vale? Yo le voy a hacer aparecer un texto, voy a poner aquí, pues, hola, se me ha ido, un texto, una pista de texto que ponga conchi, a ver, ¿dónde está la pista de texto? No la veo, aquí, ¿no? Tengo que poder editarla, aquí, conchi, ¿vale? Y la vamos a mover, ¿vale? La puedo mover por aquí, sí, la vamos a poner ahí. Y entonces le voy a decir a la pista de texto, ¿no? Que esté trackeada, que me la trackeé con ese tracking que yo he hecho. Entonces a partir de ahora, pues el texto va bien enlazado al tracking ese que he hecho con, por alguna razón le movió el tracking de sitio, lo he desplazado, bueno. Pero veis un poco el funcionamiento, no tiene ningún misterio. Hago un tracking, en un momento me lo calcula, me lo hace bien, y después enlazo lo que sea, ¿no? Entonces ese lo que sea, pues podría ser una imagen o alguna cosa si queremos tapar la cara de esa señora o algún texto si quiero añadirle algún subtítulo al de esto. Una vez hecho, pues hago un exportar, me exporta el vídeo en el formato que sea, ¿vale? Como estamos en la versión gratuita, pues estamos limitados a 720 píxeles, que ya está bien para el caso. Y MP4, exporto el vídeo, me genera el vídeo, lo puedo descargar y ya está. Me voy a la sección de assets y aquí aparece el vídeo que acabo de exportar, ¿vale? Vamos a ir con las otras dos herramientas, va a quedar un poco largo el vídeo, pero así de un tirón hacemos esas tres herramientas que son como las más usuales y más simples, porque básicamente lo que hacen es un trabajo que ya hacemos en edición de vídeo de formas más manuales, como esas herramientas de Machine Learning me ayudan, ¿no? Entonces en este caso lo que vamos a hacer es un inpainting. Un inpainting es lo que a veces se llama una rotoscopia, que es borrar los cables. O sea, cuando yo tengo un trozo de vídeo donde aparecen, pues yo qué sé, una escena que he grabado y resulta que hay una farola en medio que no me cuadra con la narrativa del contenido, ¿no? Pues quiero borrar la farola, ¿no? Y esto normalmente se hace a mano con alguna herramienta de tracking que nos ayuda, pero en este caso el Machine Learning nos va a ayudar un montón. Vamos a hacer ese inpainting, aprieto aquí, inpainting, y resulta que yo aquí tengo un montón de islotes y voy a decidir que el islote este de aquí arriba, este de aquí pequeñito, quiero que desaparezca. Vale, pues me vengo aquí y entonces con la brocha yo resigo el contorno de lo que quiero hacer desaparecer. Podría hacer desaparecer cosas o podría hacer aparecer cosas, ¿eh? Al final el concepto es el mismo. Es decir, que borre todo lo otro y me quede con un trozo. Pero yo vamos a pintar esto de aquí y le digo que todo este elemento quiero que desaparezca. Lo vamos a pintar bien pintado, que no nos dejemos ni un trocito. Como veis a la parte de la izquierda puedo cambiar el tamaño de la brocha y le puedo decir include o exclude, es decir, que le puedo decir qué cosas quiero que desaparezcan y qué cosas quiero que aparezcan, ¿vale? Entonces en el momento en que yo deje de apretar la brocha, ¡pam! Veréis que tarda un momento. Él empieza a hacer un cálculo, ¿no? Está calculando y creo que ya está. Me ha hecho desaparecer la isla, pero cuando hago un preview, aunque la cámara se mueve, esa isla sigue desapareciendo. Sigue desapareciendo justo en el sitio donde estaba, es decir, que el desaparecer no se me ha ido y no tengo que estar fotograma, fotograma controlando. Igual, de la misma manera, Don Painting, exportar y hacemos un EVP4 con ese vídeo exportado ya con la isla que ha desaparecido. Bien, y la tercera opción, la tercera cosa que os quería enseñar, la tercera herramienta, repito, estas tres herramientas son de las sencillas, de las más menos, ¿cómo se iba a decir?, menos chocantes, ¿eh? Porque al final son procesos que ya se hacen actualmente, pero con cierta inteligencia que hace que vaya más rápido, ¿no? Entonces, la segunda sería hacer un green screening, ¿no? Yo quiero esta señora, que hay aquí en medio, la quiero separar, ¿no? Entonces, claro, el proceso de grabación sería, pues nos vamos a una sala, iluminamos bien, ponemos un fondo verde, ¿no? Y hacemos un croma, ¿no? Un green screening. Pues aquí lo vamos a hacer con inteligencia artificial. Yo me vengo aquí, le digo green screening, y vengo y le aprieto encima de la señora, y ya está. Entonces, él sabe que esto es una señora, me reconoce la forma, me genera una máscara, que a veces falla, como es el caso. Fijaos que se ha dejado los pies, voy a marcar los pies también, y esta esquina de aquí también, y bueno, vuelve a generar la máscara, y ahora sí que tengo la máscara concreta, y ya me ha hecho el modelo, y entonces él me va siguiendo la máscara. Fijaos, se ha dejado el bolso, ¿eh? Ah, no, mira, ya lo he encontrado. ¿Vale? Ya me ha hecho el green screening. Entonces, ahora aquí en directo, ahora estoy viendo el overlay, que sería toda la pista entera, ¿no? Pero si yo le digo que quiero ver el preview, pues ya tengo ese croma ahí. No es un croma perfecto, y no tiene la calidad que tendría un croma bien hecho. ¿Vale? Pero, para depende de qué casos, pues me puede ser interesante. Doe un masking, y ya tengo ese vídeo enmascarado con el croma de esa señora, que después la puede utilizar para colocarlo en otro vídeo, en otro sitio. Bien, pues esto es todo lo que quería ver en este primer vídeo. Son de esas tres herramientas, el green screening, motion tracking y el invading, que son herramientas, son procesos que ya hacemos en otros sistemas de edición de vídeo, y que seguramente esos sistemas de edición de vídeo se pondrán las pilas y empezarán a implementar este tipo de inteligencias. De hecho, me consta que ya estas herramientas comerciales empiezan a implementar cosas similares o incluso mejores, pero eso nos resta importancia a esta herramienta que marca una tendencia de cómo va a ir o por dónde van a ir este tipo de herramientas de edición de vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!